El Papa Francisco nombró al Cardenal Fernando Filoni emisario personal del Vaticano en Irak para asegurar su cercanía con la población afectada por el conflicto actual. El Vaticano dijo en un comunicado que Francisco dio a Filoni instrucciones personales para la misión y le encomendó la entrega de una suma de dinero como asistencia urgente en señal de solidaridad. Filoni, que viajará a Bagdad en las próximas horas, reconoció que será difícil llegar a esa región donde hay miles de refugiados que pasan hambre. Se estima que el conflicto armado en Irak obligó a huir a 600.000 civiles de minorías étnicas.